¡Soledad! Voy a dejar de sufrir el dolor Ya, ya no quiero llorar Pena, te juro y te vas Aquí en el fondo de mi alma Brota la voz del encuentro cesta Canta que tengo una pena Dale a los vientos tu alma entera Creo en cada palabra que tiene música Puedo volar con solo imágenes Voy a encender la hoguera de tus ganas Para que me acompañes a soñar Que sonar los acordes de la alegría Hay más razón del ser que la verdad La raíz, el centro de la vida Lleva y la tierra empieza a despertar Para creer estamos en el mundo Para ser uno en la diversidad Porque sin ti no hay nadie Porque sin ti no hay nada Voy de tu mano por la libertad Canta, que la vida es pa' cantar Que la pena y todo es mi vida Y es un regalo de Dios Baila, que la vida es pa' bailar Dale mucho movimiento No te quede sin andar Soña, canta y baila sin parar Que la vida es una fiesta Si la quieres disfrutar Más que lo malo quede atrás El camino sigue andando Ya no esperan la verdad Canta, que la vida es pa' cantar Una pena y todo es linda Y es un regalo de Dios Un regalo de Dios Baila, que la vida es pa' bailar Dale mucho movimiento No te quede sin andar Soña, canta y baila sin parar Que la vida es una fiesta Si la quieres disfrutar Vamos, que lo malo quede atrás El camino sigue andando Ya no esperan la verdad Vamos, que lo malo quede atrás El camino sigue andando Ya no esperan la verdad Cada no esperan la verdad Desde la vida es una fiesta El camino sigue andando la verdad Buenas tardes ¿Cómo están? Fuerte ese aplauso para recibir a Natalia Que nos va a acompañar también en este día A toda esta banda maravillosa Y por supuesto para ustedes ¡Feliz 9 de junio! Vamos a levantar la temperatura con las palmas ¡Vamos a las chalcaqueras! ¡No escuchás ganas! Cuando el corazón me duele Siempre el duro cantando Se duro el pecho en el alma Como si fuera un milagro Milagro en conocerte Y ahora tenerte a mi lado Un poco de tiempo la llama Que se me estaba apagando Mil caminos no sé que andaba buscando Si tan cercana en el día Solo te estaba esperando ¡Vamos a las chalcaqueras! Cuando a veces cuando las noches El sueño se me hace esquivo Cuando tu linda risa Y tus ojos compasivos Tus manos que me acarician Cuando regreso vencida Tratando de enamorarte El corazón se acercaba Se dijo que te quería Tu indiferencia moraba Si un beso acudió tu boca Para decir que me amaba Esta chacarera es trunca Alba y vida de esa piel Y tan comuna Y tan come unos morir A cuando me llego Que se me ha rushing ¿Así que me das al día No tienes grain Lo que no tienes No tienes grain Con duda De esa piel De esa piel Pebrino Me de esa piel Y el a pastel Yo me gusto De mi tierra, donde el monte besa el cielo Se canta en mi guitarra y la danza Con el recuerdo, todos la llaman la vieja Y algunos me la empopió Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago ¡Vamos que sigue! ¡Vamos que sigue! En las calles de la vida De raros hombres que pasan Guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas Mante amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra mala de contarte lo mucho que te ha llorado ¿Para qué quiero vivir? Con el corazón me seco Yo te digo que somos el tuyo, me entrenas Por mis daños hacia la tía, mi vida lo despedazaste Ay, ¿por qué fuiste tanto? Si tú franca es esperada ¿Por qué jugaste conmigo, me daste ido la clave? Todo el mundo me olvidé Es en años y amarguras Pero lo que vos me hiciste vida, que alma perdura Es en años y amarguras Es en años y amarguras Se pierde el nombre del autor por ahí Porque todos nos adueñamos de esas canciones Las cantamos, las aprendimos en algún lugar Quizás no recordamos ni siquiera dónde Pero son de esas que cuando las volvemos a cantar Nos llevan a las emociones de la infancia Algún momento particular Vivido con abuelos, con padres En general con la familia Algún domingo, como hoy por ejemplo Así que vamos a transitar un camino con ellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y triste, muy triste Nunca vayas a olvidar Que un día triste canto Te ha dicho lleno de amor Sin ti no me pudría llegar Por eso quiero saber Si existe tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me supiste tener Olvida vivir en el ojo aquel que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida vivir en el ojo aquel que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer A mi corriente es por ahí en donde te conocí Correntinito y botín de labios color rubí Mi pena se hace canción cuando te quiero soñar Y entonces mi corazón y el alma quieren cantar Ya nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré la tarde que te perdí La tarde de nuestro Dios te dije en aquel cantar Que me va siempre feliz en mi corriente es por ahí Bajo el cielo azul te recordaré Nunca olvidaré dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariño y tu piel Bajo el cielo azul te recordaré Nunca olvidaré dulce amor de ayer Y en la soledad de mi noche cruel Solo sé cantar cariño y tu piel Y cuando uno está así, por ejemplo, arriba de aquella casa Están pasando un momento interesante Los envidio muchísimo, les aviso ¿Quién pudiera estar en su casa arriba del techo? Chusmeando todo Para que yo los pueda escuchar Necesito un zapucay ¿Sí? ¿Ves cuando uno está, quiere expresar algo y no sabe cómo hacerlo? Con un grito a veces decimos muchas cosas Pero no con un grito de los buenos No con esos gritos que retan, ¿no? Así que vamos a hacer de cuenta que estamos Viviendo un momento muy pleno Y a la cuenta de tres viene un zapucay Y capaz, capaz se te escapa un chamamé A la una A las dos ¡Sapucay! 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 Para la gente que está ya en el techo es un caso, ¿eh? ¡Sapucay! 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 Y en un pueblo florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, no jamás te olvidaré Mientras viva llevaré, como un recuerdo querido Porque Jerez ya no ha sido donde vas, en fin A brillas del río negro, escuché una vez primera Con dulce voz verdadera, el amor terminé Por eso le llamo ayer, mi cariño más sincero Vamos a expresar, te quiero hasta que te vuelva a ver Por eso le llamo ayer, mi cariño más sincero Vamos a expresar, te quiero Hasta que te vuelva a ver Hasta que te vuelva a ver ¿Y Santa Fe qué dice? ¿Santa Fe? ¿Santa Fe qué dice? ¿De dónde somos? Tengo amigos ranchos fuertes Tengo una guainita dulce como miel de camacá Cargo plata en el café, yo monto flete que es un rayo Preparado a los dos libres pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de falleces Para hacerme bien armar Ella, pa' tengo guitarra Con mil pájaros cautivos y cordones Guarilladas que solo le falta hablar A quien ponga en gallaca Y pa' qué Y pa' qué quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé creer como se quiere A quien ponga en gallaca Si lo ataca la perraba Si lo apura el avisfero Venga, sepa este lugar Que no hay pago en todo el mundo Pa' curar el dolor y venga Como punta a gallaca Gloria a ser Santa Fe sin ataque Duro de alma fuerte Que no se sabe doblar Mano franca, vos amiga mate Alero, asabo y trago Venga, cumpa, estén mis pagos Aquí en punta a gallaca Y pa' qué 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 Quiero yo más Soy feliz Sé soñar Sé querer como se quiere A quien ponga en gallaca Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medidas Ni clemencias Odio, quiero más Indiferencias Porque el rincón Quiere menos que el olvido Ódiame por piedad Yo te lo pido Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida Que me amaste de amor con insistencia Pero me presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero me presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Recuerdo que ya ves, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De tus hermosos ojos estoy leyendo y rojo que no olvidaré Toma esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna, esa es tu cosa que te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para conquistarte, corazón para quererte Dice Yo recuerdo que ya ves que yo me enamoré Pero si te diré que yo me enamoré De tus hermosas ojos en tu labio y luego que me olvidaré Toma esta canción que lleva, calma, corazón y vida Esas tres visitas nada más te doy Como no tengo oportunas, esas tres conceptos frescos Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Vamos con la samba carpera, eh ¿Trajeron pañuelos? ¡Eso! Comienza a pechar la gente a llegar, porque el baile ya empezó Se ponió a tocar, después a guardiar, Miguel con su bandolio Se ponió a tocar, después a guardiar, Miguel con su bandolio Su cuello por ahí, le pide tomar un trago en el mostrador ¿Será que tendrá? ¿Será que tendrá reseca la voz de puro desnuchador? ¿Será que tendrá reseca la voz de puro desnuchador? Permiso, señor, no quiero pasar, también sentiré que yo soy No puedo matar, allí donde está, tocando Miguel sin ti ¿Sabe que no puedo matar, allí donde está, tocando Miguel sin ti? ¡Eso! Despunta a la madrugada, lleva la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín Lleva en el alma una zambora, zambora, a la mano con él Una chacanera, se besa en el alma, no tiene mujer Será que el chúcaro siempre, o siempre choca el gris Que no le dura a mujeres, las castas del baile, estas arlas por ti Que no le dura a mujeres, las castas del baile, el gran bailarín Bajo el cielo, en las calmas, mi folla quiere bailar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar Con galletas, llenos a los hijos, cuando se ponía a bailar En medio del aguacero, se les tiran las arrugas, en medio del aguacero Le mando un pulpa de edad, y esta samba del juechista Que no le dura a mujeres, las castas del baile, el gran bailarín Y el que toca, toca bailar, me dijo el mayor soldad El que toca, toca bailar, me dijo el mayor soldad Muchas gracias ¿La están pasando bien? ¿Comieron locro y empanada? ¿No? Qué lástima ¿Eh? Qué lástima Esta es fecha para comer Bueno, yo todavía no comí, así que si alguno tiene en la casa avise Vamos Bueno, vamos a hacer Unas chacaleras que contra conocen Pero un poco la idea también de este tipo de encuentros es eso Que todo el mundo pueda ser parte Que no solamente sea un disfrute nuestro, sino de todos Ese la está pasando bien con el mate Muy bien, muy bien Donde hay un argentino, un uruguayo también Bueno, el Paraguay también toma mucho mate Toma más tereré, pero siempre está el mate Bueno, vamos ¿Están listos? ¿Bombistos? Vamos al más Eso Santiago Algunas le encontré Dentro del amor Un brillo cantó A lo lejos me acompañaba Repiqueteando un coche montón En la casa de los tachetos Y te ramó Palmas y mato Para que sepan cómo se toca La chacarera por Ischirí Y si quieren conocer O si quieren, por favor, no hay más Voy al lado, me tengo cargada Venido dormido, mierda en compás Encontrado que por los pozos Con la esquina hay que andar y bailar Con los pagos de Donacosta A salir, quien yo quisiera tocar En tu lumbar que decir Y cuando no le ha dormido Salió a bailar Palmas y chocas mejores Yo solo la quería recordar Y no es para comparar Con gusto está la variedad Solo sepan que con el palo Ya traeríamos como el que más Fue mucho mi pena Andando lejos de todo Y estaba donde nací Aunque buscaba por ahí Es solo una pista Que no se compra ni vende Mucho lo se da cuando En el pecho se siente No es de lo que sea usar Cuando te sirva y nada más Así es como se dan Amistad a mis paisanos Sus manos son para la yema Que se van Y la puedo eliminar En su rancho Para fumar La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el día vuelve Ya me va la entrega Que me gusta estilizar Amor en mi suelo Me ganará Por el camino del indio Quiero encontrarlo a donar En solas se ha montado Lo que ha pasado la vida El aire del cerro Las flores del valle Se alejaron en el alma Y allá hay a donar Una luna en Tucumán Acaína, piel y camino Y como una pobrecita No llora, monte y se ríe Por la fin del valle Campo de Acherá También por la monta Y luna es igual Por la marcha La criollita salga de aquí Para aliviarlo del río De que un pollo De que un pollo De que un pollo va pa'l Para adormar seguido Allá por barranas Y por su arena Un mil fin de momento No olvidar No olvidar en la busca Lo haría Allá se aparta Tu camino del mundo Por una compra Por la semana until luce Otro ruto Que Dios lo bendiga No tenga la gloria Por tanto respuestas ricos y por su memoria Por tanto respuestas ricos y por su memoria Hoy vamos a avivar a nuestro país Que es tan maravilloso, que es tan lindo De verdad que es un orgullo ser argentino Más allá de un montón de contradicciones y contrariedades Yo creo que es muy importante valorar Cómo somos, lo que somos, lo que tenemos Y por eso también me gusta mucho cantar Estas canciones que tienen mucho que ver con nuestra tierra No soy una experta, no somos expertos Pero así nos criamos y eso fue lo que nos quedó Nosotros también estamos de festejo Se hizo largo como el de los chalchaleros casi, ¿no? Hace más de 20 años que subimos al escenario mayor de Cosquín Para nosotros era el único objetivo en aquel momento Pero resulta que ahí comenzó nuestra carrera a nivel profesional Como siempre digo, nosotros no estábamos preparados Para tan grande cambio Pero bueno, lo afrontamos, lo asumimos Les hicimos caso a ustedes que nos apoyaron desde el primer momento Y tratamos medianamente de mantenernos con los años Y de aprender No es fácil porque cuando uno arranca muy arriba Después no quiere bajar más Encima quiere seguir subiendo Que es lo que nos pasa a todos Yo creo que no hay ningún ser humano que esté conforme con lo que hace Con lo que hace, con lo que hace Siempre tenemos más expectativas Pero la verdad que en este tiempo Estamos casi como en tregua con esas circunstancias Y nos dedicamos a agradecerles Porque realmente después de 20 años Creemos que la oportunidad que hemos tenido fue casi un milagro Y por eso festejamos El 26 y el 25 de agosto Los invitamos a todos al Teatro Gran Rex Ahí vamos a hacer el comienzo del final de esta gira 20 más 1 Y el 15 de octubre, les queda bastante cerca la gente acá de Belville En mi pueblo en Arequito El último encuentro de esta gira Así que están todos invitados Vamos a recordar parte de lo que fue Aquella noche de Cosquín Pero no la primera Ni la última La penúltima Donde se grabó este CD DVD 20 años Que tenía canciones como esta por ejemplo Como un tizón encendido Ardiendo dentro mi sal Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Tendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Tendido a mi guitarra Por esas ramas del viento Veo anunciado en tu pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Y se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no es traves Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Como un sutil alfare Te fui tallando Te fui tallando mis huesos A golpe de greda y fue Fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un tapullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van En el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor te sale a buscar Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar También de ese mismo disco Y la canción que nunca Habíamos grabado antes Esta que se la vamos a dedicar A todos ustedes Porque también Con los años Uno aprende a dosificar la energía Y a manejar distinta las cosas Y yo creo que Esta canción Para mí significa mucho En este momento de mi vida Y de mi carrera Porque con todo lo que hemos vivido Con todo lo que viví Cada día estoy más segura De que para saborear la vida Hay que reparar en los detalles En las cosas más pequeñas En las cosas más cercanas En las cosas que Por vivir Con tanta prisa olvidamos En las cosas que Por vivir virtualmente olvidamos Nos la pasamos a veces Mirando una pantalla Grande, chiquita Como sea Y nos olvidamos De que el mundo Está mucho más cerca que eso Que lo tenemos ahí Al lado Las dos cosas son importantes No digo que no Pero no nos olvidemos De la vida real Esa es la vida Que hay que defender Y que hay que vivir Y que hay que saborear Vamos nomás Ando despacito Porque tuve prisa Y ya está escurrita Porque ya lloré de mal Hoy me siento más fuerte Más feliz que el sal Y llevo la certeza De que muy poco sé Conocer las mañas Y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Se precisa amor Para poder latir Se precisa paz Para sonreír Se precisa luz Ya para vivir Siento que sentir la vida Sea simplemente Prender la marcha E ir tocando el frente Como un viejo arriero va Llevando una manada Y desandando días Por largos caminos voy Caminos voy Conocer las mañas Y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Se precisa amor Para poder latir Se precisa paz Para sonreír Se precisa luz Para vivir Todo el mundo Abondear Todo el mundo Llora un día Gente llega Y otros te abandonan Cada uno Busca componer Su historia Y en casa Se cargará El momento Ser capaz Y ser feliz Cuando despacito Porque tuve prisa Te llevo esta sonrisa Porque ya lloré de más Hoy Me siento más fuerte Más feliz Quién sabe Y llevo la certeza De que muy poco sé O nada sé Más feliz El momento Y el hombre Más feliz Más feliz ¡Vamos! Una estrella fugaz del cielo cayó y dibujó tu nombre Desde que no estás, esa estrella fugaz te trae cada noche Y en la distancia te pienso, te extraño, te quiero Y cuento minuto a minuto para que vuelvas conmigo otra vez Una estrella fugaz del cielo dominó y dice no te nombré Una estrella fugaz del cielo cayó y dibujó tu nombre Y cuento minuto para que vuelvas conmigo otra vez El verdadero amor no sabe de distancia Podemos estar lejos pero el corazón está con una persona mala El verdadero amor no entiende, te he olvidado Si sabes que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo ¡Vamos arriba! Una estrella fugaz que me hable de ti, que te hable de mí Mensajera de amor entre tú y yo, corazón a corazón Y en la distancia te pienso, te extraño, te quiero y cuento Minuto a minuto hasta que vuelvas conmigo otra vez El verdadero amor no sabe de distancia Podemos estar lejos pero el corazón está con una persona mala El verdadero amor no entiende, te he olvidado Si sabes que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo El verdadero amor no entiende, te he olvidado El verdadero amor no entiende, te he olvidado Si sabes que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Si sabes que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Si sabes que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Toda mi vida contigo Que el primer día fue para pasar todo mi vida contigo Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Llorando se fue y me dejó sola sin su amor Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, recordando el amor que un día no supo cuidar Para disfrutar, hay que tenerlo con una barriguita para bailar Yo, yo por querer, por querer, por amar y por besarte Yo, yo por querer, por amarte y por besarte Ay, cariño, ay, mi vida En fin, 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 en fin Lloro por quererte, por amarte y adorarte Yo también, yo por querer, por amarte y adorarte Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño Ay, cariño, ay, cariño, ay, cariño Lloro por las nubes, voy llevando mi canción Bueno, puro con viento, con las alas de mi corazón Yo me contiene, ya no está jamás por ser Yo eres nuestro pueblo, una de las caminos Hoy, voy llegando al sol Ves que nos pierda el viento Ahora por el tiempo de emoción Por el pretenso Arriba, venida, último bracito Último bracito, feliz día, adiós ¡Chau! 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 Ahora por el tiempo de emoción Cállate, cállate Que nos lleva el viento Ahora por el tiempo de emoción Cállate Por el tiempo de emoción Cállate No Trombor Cállate Cállate ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te asombras si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de ti Que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de ti Que nadie sepa mi sufrir Y a tu lado como no lo haces en ti A pasar de mis errores Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Y a tu lado como no lo haces en ti Porque sin ti se acaba tu vida Y la tristeza no tiene concedores Que no daré por estar contigo Que tus besos cambias mi destino Y serás por decir parte de mi vida Y que a tu amor me puren las heridas Ay amor, ay amor, ay amor Que se puse cada noche, que se puse también con su amor Al amor Al amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus ojos rosas ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si solo una cruz estás tú, si en todas partes estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Ven aquí en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre te haces de verte aquí contigo Están con ganas de bailar me parece Pero tienen que bailar de verdad, sacarse, tienen que calentar ese cuerpo, tienen que sacar todo lo mal afuera Yo la verdad que soy muy mala bailando, pero cuando bailo me olvido del mundo igual que cuando canto Hay que olvidarse de todos los problemas, olvidarse de todo y bailar Como si nadie les estuviese mirando, no importa si el vecino está cerca Y si después lo va a comentar, no importa ¿Sí? ¿Se animan o no? A bailar y a cantar A ver si se aprenden esto, es muy muy fácil Público femenino cantando bien El público masculino, viste eso cuando vas a la cancha que se escucha No está Vamos, se ponen las pilas muchachos Que no tengo nada contra ustedes, al contrario Vamos, vamos, con música va a salir ¿Sí? ¿Se animan con música? Sacamos la mano del bolsillo, bailamos No, 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 no No, 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 no Como yo, nadie que no quiera como yo Porque ese amor, ya es agradable Como yo, entre tus brazos, pude sentir tu corazón Es el Jesús que me domina, en esa flor que lo marchó Y eres quien alguien que te quiera como yo Y alguien que te quiera como yo Y ahora, en este mundo Y alguien que te quiera como yo Y alguien que te quiera como yo Y ahora, porque ese amor, ya es agradable Porque ese amor, ya es agradable Porque ese amor, ya es agradable Y ahora, porque ese amor, ya es agradable Y ahora, porque ese amor, ya es agradable Pedazo de cielo, abrázame fuerte Y te vuelve buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Porque he sido bueno contigo Sin ti, yo no soy la misma Sin ti, yo no soy la misma Eres mi creador, pero no soy la misma Y ahora, porque ese amor, ya es agradable Y ahora, porque ese amor, ya es agradable Y ahora, porque ese amor, ya es agradable Que no paren esos aplausos Porque se los vamos a dedicar a cada uno de los museos Que me acompañó esta tarde Eso En el bajo De las parejas Santa Fe Fuerte ese aplauso para el señor Lucas Miranda En la batería En el bombo legüero De De Anfunes, Córdoba El señor es Pedro Pablo Pacheco Guitarra y charango De Arequito, provincia de Santa Fe El señor Javier López En la percu Y en el bombo Como siempre Como hace más de 20 años El señor Silvio Aníbal El Chivilope Las Rosas Santa Fe Guitarra eléctrica Y guitarra de cuerdos de nylon Una de las últimas incorporaciones Uno de los más jóvenes de la banda También es Santa Fecino Teodelina Señor Alejandro Rossi Fuerte ese aplauso para él En los coros y en la huira En la composición Otro cordobés De acá nomás De Villa María Hoy estaba cerquita Fuerte ese aplauso para Pablo Curudero En acordeón y en guitarra De Rafael La provincia de Santa Fe Se me sacó la barra ¿Te he enojado? ¿Te he enojado? ¿No? Está tocando cuarteto Pero es Santa Fecino Ya le dije Que es Santa Fecino ¿Qué? ¿Querés que vea que soy Santa Fecino? A ver Juan José Castelli Él también estuvo en aquellos años Juan José Castelli Igual que el Procer se llama Imagínense Los años que tiene No se lo voy a decir En la primera guitarra Donde se hace la fiesta Provincial del Mater En la provincia de Santa Fe Las Rosas Como siempre Como hace más de 20 años Fuerte ese aplauso Para el señor Jorge Laucha Alcaterra Nuestro director musical También Santa Fecino Carlos Pellegrini Se llama su pueblo Y él se llama Bruno Jamián Orgán Y el último aplauso Se lo va a llevar a ella Porque siempre Nuestra invitada especial Hoy vino con toda la familia Así que vamos a pedir Un fuerte aplauso No solo para ella Sino para toda la familia Que la está aguantando Acá también Fuerte fuerte Para Natalia María Pastoruti ¿Nos vamos para casa? Ya pasamos frío Ya está Terminamos acá ¿Sí? ¿Tienen algo de energía todavía? Por ejemplo ¿Les queda energía para saltar? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? Pero... Si yo no soy la misma Eres mi crema Un pedazo de cielo Abrazame fuerte Y te vuelves buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Prefiero morir junto a ti